Preciosa, ahora que estamos los dos Acompañando el silencio que vino hasta encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo Quiero dejar de ser estar y pido a Dios que separe el tiempo Uy, entonces suspiras Te tocó Me muero Yo solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe el lamento Lo quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme Tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe el lamento Te quiero todo, todo para mí Ba, 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 ba